Música 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 ¿Qué quiero saber, Cony? ¿Qué va? ¿Cayeron los tinchas de River a Cony hoy? Esa cuestión de mierda, ¿eh? Más o menos. ¡Los tinchas de River! Ahí está. Ahí está, corre. Y mis amigos los tinchas de Boca. ¿Escuchaste? No, no escuché una mierda. ¡Los pibes tinchas de Boca! ¡Los pibes! Todos los cumbidos con las manos en el aire, Boca. Todos los cumbidos con las manos en el aire. Y es que no haces palmas, es sarco cobardo. Todos los cumbidos con las manos en las manos en las manos en las manos en las manos. Vamos a seguir penetrando el estudio de los cumbidos para todos, ¿quién es loco? Cada vez siempre tiene que tener que ver. ¡Los pibes tinchas de River a Cony! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!